Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda José Luis Flores Castañeda, el etnopatriota. En esta oportunidad retomo la grabación de mis videos para poder conversar acerca del tema más polémico tocado en los últimos tiempos o en el último momento que es la corrupción de Dina Boluarte. Todos sabemos y es conocido por toda la población peruana sobre el tema de los Rolex de la señora o presidenta se podría decir Dina Boluarte que supuestamente ella dice que su huayqui, que es el señor Oscorrima, el señor gobernador de Ayacucho, le ha prestado sin embargo al final este señor negó haberle prestado dichos relojes, muy caros por cierto, los Rolex. Todo este holondrón de mentiras por cierto, sabemos que solamente tiene un solo nombre y esto se llama corrupción. Tanto el señor Oscorrima que le prometió pues esta señora Dina Boluarte, la presidenta, le ofreció unos cuantos millones para Ayacucho sin embargo anteriormente ya estuvo diciendo de que no existían dinero para ningún tipo de ayuda a la población para bombas, caterpillars, etcétera, etcétera. Todos sabemos este tema polémico. Bueno compatriotas, vamos a dar una vuelta por el centro para ver qué es lo que opina la población acerca de este tema polémico que es la corrupción de los Rolex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué opina usted de esta alta corrupción por parte de la señora Dina Boluarte? ¿Qué opina usted de este tema de los Rolex? ¿Qué opina? Es algo asqueante para todo, pero bueno, bueno, ante tanta pobreza que hay, ella va de reunión en reunión dándose el lujo con esos relojes de lujo, con esos aretes de oro, todo parte de la corrupción a la que ella pertenece. ¿Y qué opina usted del Congreso que avala, mejor dicho, blinda todas estas asquerosas corrupciones? ¿Qué es lo que opina? Sabemos todos que los partidos que integran están embarrados en la corrupción, en lo delincuencial. Tú sabes lo que somos, ya lo conocemos a las jefas o a los jefes de los partidos. Ellos están involucrados todos en la corrupción íntegramente. Si este fuera un Rolex, ¿usted qué lo haría? ¿Qué realmente lo destrozaría? ¿Qué lo quería? ¿Cuál sería la furia que usted, digamos, expresaría acá en este Rolex? Si fuera mío, con el sudor de mi cliente, de mi trabajo, lo lo hiciera con lujo. Pero si está embarrado, lleno de sangre de todos los peruanos que lo han luchado, y ella está involucrada en la corrupción, me daría una vergüenza, yo lo rompería, pero lo boto al lodo. ¿Qué le parece si usted rompe este Rolex en símbolo, digamos, de cólera y de furia en nombre de todos los peruanos? ¿Qué le parece? Lo hago. Listo. Ponga la moticia. En nombre de toda la sangre derramada por los peruanos honestos y trabajadores, tratando de matar a la corrupción que hay en el Perú, en el poder legislativo y el poder del Estado. Estoy realmente no sorprendido, ya no me sorprende la furia de la población, realmente también me siento contento con usted de compartir esta furia en contra de esta señora. Yo soy del pueblo, pertenezco al pueblo, trabajo, pero con seguridad en mi frente para poder tener un hogar digno y de respeto. Muchísimas gracias. Y ejemplo para la familia y los peruanos que vivimos día a día de nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Nos encontramos frente al Tribunal Constitucional, al que lo permite todo, el que consiente todo. Principalmente quisiera preguntarle a usted, ¿qué opinas tú del tema Rolex? Bueno, buenas tardes. Ante todo, se da a darle que de la noche a la mañana esta mujer ingrese y esté con roles, esté con aretes. Para la población es algo indignante, porque mientras que hay personas que se están muriendo de hambre, esta mujer está que se enriquece con cosas, con lujos, que no va al caso. En vez de estar con esos roles, más bien debe de ir a los pueblos que están por San Juan del Urigancho a ver a esos pobres niños que están de hambre, están de frío, en vez de estar comprándose tantas cosas que para eso son lujos estúpidos que está usando ella ahorita. Si este representaría un Rolex, el Rolex de la corrupción, el Rolex del huayqui, como le dice la señora Dina Boluarte, esta delincuente, si este fuera un Rolex de la corrupción, ¿qué es lo que tú harías? La verdad que con esa corrupción yo lo rompería. Lo romperías. Lo rompería. Entonces, demuestra la furia como realmente lo romperías. Bueno, quiero agradecerte infinitamente por demostrar la furia y la cólera de la población, la cual yo también realmente siento, ¿no? Siento también indignación por esta delincuente usurpadora que se encuentra en el poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, la población entera sabe realmente lo que es el tema de los Rolex de esta corrupta Dina Boluarte. Tú como ciudadana, si yo te daría un Rolex, ¿qué es lo que realmente harías tú con ese Rolex? Pues lo destruiría. Lo destruirías. Bueno, mira, yo te voy a dar uno de estos Rolex y vamos a ver realmente si es que, a ver cómo es que realmente tú vas a demostrar tu furia en contra de esta corrupta. ¡Excelente! ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien. Muy bien. He visto en ti, señorita, ¿qué edad tiene? Disculpe. 22 años. 22 años. Imagínense, compatriotas, todos los que vean este video, una señorita de 22 años también renegada de esta situación de tanta corrupción, de todas estas mafias dentro del Congreso y principalmente dentro del Ejecutivo, que es, pues, Palacio, donde está la señora Dina Boluarte. Muchísimas gracias, en realidad. Estoy muy agradecido contigo. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, queridos amigos, creo que ha quedado muy claro el sentimiento de la población acerca de este gobierno usurpador de esta delincuenta Dina Boluarte y, por supuesto, avalada por el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República. La gente ha expresado su ira, su desprecio por este gobierno de esta delincuenta Dina Boluarte, de esta usurpadora y mentirosa, por supuesto, ¿no? De la gran Dina Boluarte que se pasa más de cuatro horas viendo sus novelas turcas, pues, ¿no? Hoy con sus cirugías poniéndose más hermosa para seguir delinquiendo a espaldas del pueblo. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Reciban un fuerte abrazo y conmigo será hasta otra oportunidad. Y si realmente consideras o te gustó este video, por favor, dale un like y compártelo. Muchas gracias. Y recuerda, lo que tú no puedes hacer, nosotros sí, y lo que nosotros no podemos hacer, tú sí, querido compatriota.